...de la curva porque la tomó bien, pero no sé... ...después con la presión... ...y sentimos, lo que lo hemos comentado, como si se hubiera descabilado el tren. Ellos nos dijeron que fue un neumático, pero nosotros sentimos que se descabiló porque... ...y llegó un momento que sentimos que el vagón se rascó contra la pared. Aseguró que la operadora del tren iba a distraer en el celular, que conducía a exceso de velocidad... ...y que muchos usuarios entraron en crisis nerviosa. Aún ahí como duró unos 15-20 minutos, había mucho humo, pero obviamente mucha gente entró en crisis. El sistema de transporte colectivo informó en su cuenta de Twitter que los usuarios estaban siendo evacuados... ...mientras que el director del metro supervisaba qué es lo que había ocurrido ahí en la estación. Ya en este momento la operación ya fue reactivada. Estuvo suspendido el servicio por este tren que se quedó entre las estaciones San Lázaro y Morelos... ...aproximadamente 40 minutos, producto de un cortocircuito que se provocó por un cable de mando centralizado. El personal de protección civil acudió al tren para dar el apoyo y tranquilizar a los usuarios... ...en lo que podíamos restablecer el servicio y mover el tren a la estación Morelos. 39 personas fueron atendidas, en su mayoría por crisis nerviosa, mientras que dos usuarios requirieron traslado hospitalario. ...a las 11.19 de la mañana, el titular del metro anunciaba el restablecimiento total del servicio. Sin embargo, decenas de usuarios seguían informando en redes sociales que el servicio seguía interrumpido. Con información de Ramón Ramírez, Telediario Ciudad de México. ...a la estación de Ramón Ramírez, Telediario Ciudad de México. ...a la estación de Ramón Ramírez, Telediario Ciudad de México. ...a la estación de Ramón Ramírez, Telediario Ciudad de México. ...a la estación de Ramón Ramírez, Telediario Ciudad de México. ...a la estación de Ramón Ramírez, Telediario Ciudad de México. ¿Podría tirar? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 al chocar con su camioneta y detonar el arma de fuego que tenía en las manos, ¿no es cierto? Es que el padre de Octavio Caña señala de manera tajante que los dos oficiales de Iscane bajaron a su hijo del vehículo y le dispararon. ¿Pone pronto, Carlos? Pues así se están dando las cosas desde los resultados de control ubicados frente al canal de barrientos en la zona plana popular. ¿Se aceptaría lo que se negó en el taxi? En principio, ¿no? Nosotros siempre se negó que se haya disparado, que los policías hubieran, además de manipular, ¿no? El arma, el cuerpo de Octavio Caña, pues siempre se quiera. Y ahora sí, y ahora lo hacen de esta manera. Vamos a buscar más detalles en todo este caso para evitar la tormenta, que es que más que la tormenta, la persona que ha rodeado este caso desde cuando ocurrió la muerte de Octavio Caña. ¿Aló? Gracias. Muchas 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 gracias. 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 Gracias.